Esta noche en el cuarto de Lizzie, 365 cuentos de buenas noches. Esta noche, una confusión monstruosa. Una mañana en el trabajo, Mike Wazowski abrió la puerta de su taquilla y encontró una nota pegada en su interior. Decía, Mike, las rosas son rojas, las violetas son azules. Tengo mi ojo puesto en ti. Sellado con un beso de tu admirador secreto. Mike se quedó bocay abierto. Enseñó la nota a su mejor amigo, Suley. ¿Quién crees que puede ser? Preguntó Suley. Ni idea, respondió Mike. ¿Puede ser esa belleza con seis brazos de la sección de compras? ¿O la atractiva recepcionista con un ojo? ¿Celia? Supongo que puede ser cualquiera, dijo Suley. Pero es hora de trabajar. De camino a la planta de sustos, la mente de Mike daba vueltas del asunto. ¿Quién podía ser su admirador secreto? Entonces Mike oyó una voz. ¡Wazowski! Era Ross, la malhumorada responsable de distribución, deslizándose detrás de ellos. ¡Me faltan papeles! Exclamó. ¡Oh, cierto! Dijo Mike. Te los daré tan pronto como puedas, Ross. Hasta la vista. Suley y él se dieron media vuelta y se encaminaron pasillo abajo. ¡Eso espera, Wazowski! Gritó Rosa a Mike, agitando su dedo. Pero recuerda, tengo mi ojo puesto en ti. Siempre estoy vigilando. Mike y Suley se quedaron helados y se miraron el uno al otro. Acaba de decir, comentó Suley. ¿Mi ojo puesto en ti? Continuó Mike, recordando la nota. Suley tragó saliva. Tu admirador secreto es Ross. ¡No! El grito de Mike retumbó en el pasillo mientras Celia se acercaba paseando. ¡Eh, Mike! Dijo parpadeando su ojo. Una mañana difícil. ¡Oh, Celia! Respondió Mike. Aún traumatizado por la idea de que Ross se sintiese atraído por él. ¡Vaya! Dijo Celia. Pensé que mi nota te alegraría el día. ¿Tu nota? Se sorprendió Mike. Celia. ¿Eres tú mi admirador secreto? ¡No es obvio! Ay, suspiró Celia. Tengo mi ojo puesto en ti. Y yo tengo un ojo igual que tú. El rostro de Mike se iluminó. Te iba a preguntar si querrías salir conmigo. Continuó Celia. Pero si no quieres... Sin decir ni una palabra, Mike saltó a los brazos de Celia y se agarró a ella. ¡Gracias! 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 Exclamó. A lo que Celia preguntó riendo. Eso aún sí. Hasta mañana.